Confitería Rufino Confitería Rufino es una empresa familiar... ...actualmente trabaja en la sexta generación... ...está ubicada en la Sierra de Aracena... ...y sus características fundamentales... ...es sus productos artesanos y naturales. Nuestro mercado es local... ...los productos naturales y por tanto muy perecederos... ...se nos planteaba la problemática... ...de que no podíamos salir a otros mercados... ...diferentes del nuestro... ...en este momento surge el Cheque Innovación... ...al que le solicitamos que nos solucionase este problema... ...y nos plantease alguna alternativa... ...para poder salir al mercado diferente... ...al que tenemos actualmente. ...el Cheque Innovación nos planteó tres alternativas... ...elegimos el diseño de una caja... ...que mantuviese la temperatura ideal del producto... ...durante el viaje y llegara al consumidor final... ...en perfectas condiciones. ...en este momento ya estamos preparados... ...para enviar nuestros productos... ...a cualquier punto de España... ...con la misma calidad de siempre. ¡Gracias por ver!